Hola, bueno, gracias por quedarte con nosotros. Ahora mira, ¿sabe qué viene? Voy a hacer un incendio aquí. Pero hoy un incendio en miniatura es para dejarte el concepto de combustión y de emisión de gases. Bien, luego te voy a mostrar dos imágenes de una turbina para que, por lo menos con imagen, sepamos cuando mencionan turbina a qué se está refiriendo. Y finalmente, por esta sección, te voy a mostrar un pequeño videito, una pequeña animación de cómo funciona una turbina. Bien, mira, cuando trabaja con generación de energía eléctrica, que se llama una planta de generación eléctrica, una planta eléctrica, se utilizan diferentes tipos de combustible para su obtención de energía. Vimos ya los tipos de energía según la fuente del combustible, la fuente de origen, bien, ya sea biomasa, ya sea carácter o carbón. Entonces, básicamente lo que se da es una combustión. ¿Qué es una combustión? Vuelvo de nuevo al bachillerato, a la escuela. Mira la importancia de la escuela. Muchas personas se preguntan de qué, ¿y para qué me va a servir esto en la vida? Bueno, tal vez no te sirva para mucho, pero por lo menos para identificar los conceptos cuando se hable. Porque lo que nos dan en la escuela es para formarnos en la vida, no necesariamente que para que tú te hagas rico, necesariamente, ¿verdad? Algunos se hacen rico, pero es para formarte en la vida y sepa de lo que se habla en el día a día y sepa identificar cosas. Bueno, combustión, ¿qué es? Mira, tengo una encendedora, te dije, ¿verdad? Que sí, la voy a encender, hay fuego. Entonces, mira, una combustión es esto. Bueno, quemar algo, bien, entonces, fíjate que ese papel cuando se quema, bueno, no se ve, pero genera unos gases y lo apago, porque ya me iba a quemar. Entonces, ese papel, ¿verdad que sí? Cuando se quema, hámbrenlo ahí, se ven los vapores, ¿verdad que sí? Eso es emisión de gases. Entonces, el papel al quemarse, mira, genera gases. Entonces, eso pasa con los combustibles, ya sea carbón, ya sea biomasa, ya sea gas natural. Cuando se queman, cuando combustionan o cuando se da el fenómeno de la combustión, generan esos gases. Aquí se ven poco porque es una miniatura, es para que tenga el concepto en la mente, ¿verdad que sí? Ya en las plantas de generación, son grandes cantidades de gases que se generan, que se llevan a la atmósfera por una chimenea. Por ejemplo, en la chimenea arriba, que el color de los gases varía, ya sea negro, gris, dependiendo la concentración de las partículas o los gases contaminantes. Mientras más negro, más contaminantes. Bien, bueno, en este momento es bueno aclarar. En mi fondo se ve, en la animación del programa, unas estructuras grandes con unos vapores o unos gases blancos. En este caso, no son contaminantes. Esos son torres de enfriamiento y esos blancos es agua en estado de vapor y el agua no contamina. Quiero hacer esa aclaración. Pero normalmente en las chimeneas, es fácil identificar una chimenea que una torre de enfriamiento. Las chimeneas son unos tubos que suben normalmente más finos que las torres de enfriamiento. Bien, se ven arriba esos gases que van saliendo, ya sea más negro o menos negro. Bien, entonces, eso era la combustión cuando vimos el papel quemarse. Fíjate que el papel desapareció, pero como la materia no se crea ni se destruye, sino que se conserva, se transforma. Esa materia, ese sólido, el papel, que al quemar, lo desapareció, se convirtió en gases. Toda la masa del papel se fue en gas. Bien, eso es combustión. En química te enseñaron que es una oxidación violenta. Pero es eso, principalmente, abarca otras cosas, pero principalmente eso, fuego o quemar algo. Bien, ok. La combustión es lo que se aprovecha, principalmente las plantas de energía eléctrica de generación. ¿Cómo? Bueno, entra el carbón, entre el carbón, si hay carbón, ¿verdad? A un lugar donde se quema. El carbón se quema. Ah, mira, te lo voy a poner fácil para aquellos que somos de campo o que somos pobres. En algún momento utilizamos anafe. El anafe es una comparación válida para lo que pasa en una planta de generación eléctrica con carbón. Porque en el anafe, fíjate, tú pones carbón, que lo compras en algún lugar, lo enciende, y ese carbón quema, ¿verdad que sí? Genera calor y con ese calor uno cocina. Pero fíjate que abajo, ese carbón, ese anafe genera ceniza. Así mismo genera ceniza en una planta de tratamiento. Pero en una planta de tratamiento, no en una planta eléctrica, genera ceniza. Pero son grandes cantidades de carbón que se queman, generan grandes cantidades de ceniza. De hecho, de Punta Catalina, rodaron unas fotos de la montaña grande de ceniza que se están acumulando. Porque no le están dando ningún tratamiento. Hay que darle algún tratamiento a esas cenizas. Y hay que tener cuidado, porque son contaminantes. Son contaminantes. Bien, entonces, siguiendo el ejemplo del anafe, ese carbón llega a tu anafe, se quema. Pero en la planta eléctrica, ¿verdad? En vez de utilizarlo para cocinar, se utiliza. ¿Para qué? Ah, para eso, ese calor que se genera de la quema del carbón, ese calor, con los gases que se van generando, ¿verdad? Va a unos tubos llenos de agua, que es la famosa caldera. ¿Estás bien? Entonces, esos tubos llenos de agua, cuando viene de esos gases calientes, el agua que está líquida ahí, al llegar ese calor, se evapora. Pero como es mucho calor, mucho gas caliente, y llega rápidamente, se genera a gran presión, a presión. Sale disparado ese vapor de agua. Entonces, ese vapor de agua se lleva a una turbina. Cuando la turbina trabaja con vapor de agua, le llaman turbina de vapor. Ah, ¿viste? Turbina de vapor. Entonces, esa turbina, que la vamos a ver un momentico, no te vayas, te voy a presentar la imagen, que es la turbina. Pero estoy diciendo primero la teoría, para que cuando veas la imagen y el proceso del videito, lo entiendas mejor. Entonces, ese vapor de agua, que sale a presión, entonces va a la turbina, y la turbina mueve, y está conectada a un generador. Y ese generador es que produce la energía eléctrica. Básico, así, es que se genera la energía, en este caso, a partir de carbón, con una turbina de vapor. Pero hay otra forma. Está también la turbina de gas. ¿Qué es la turbina de gas? Ah, mira. O sea, en vez de carbón, vamos a poner ahora el ejemplo de gas natural o de fuel oil, que va a un lugar, le llaman cámara de combustión. ¿Qué es lo que va a hacer? A generar fuego. En la cámara de combustión va a generar fuego. Entonces, cuando se quema, ya sea el fuel oil, que una variación, por decir algo, para que tenga la idea, una variación del gasoil, es decir, viene del petróleo también. Entonces, el fuel oil, cuando se quema, en las cámaras de combustión, hay una chispa, aire, fuego. Entonces, como hay gran cantidad de combustible, aire, fuego, ¿verdad? Se generan esos gases calientes, mucho, a alta temperatura, alta velocidad y compresión. Entonces, esos gases calientes que se van generando, van a una turbina directamente. Y esa turbina que genera con los gases de combustión, que se llaman esos gases, los gases que se generaron cuando quema el papel, se llaman gases de combustión. Y así es para cuando se quema, ya sea gasolina, gasoil, carbón, gas natural, GLP, también se quema. Genera gas de combustión. Bien. Entonces, seguimos con el ejemplo de la turbina de gas. Entonces, esos gases de combustión van a la turbina de gas. Gas. Y ahí la turbina de gas funciona igual que la turbina de vapor. Bien. Entonces, te voy a enseñar una imagen ahora. Ahí en pantalla. Mira, esa es una turbina. Mira algo que interesante, ¿verdad? Que son como pequeños, no pequeños, son varios álabes, se le llaman, que están distribuidos en un eje de diferentes tamaños. Fíjate. Tú ves, y eso es una turbina. Vamos a presentarte otra imagen. Mira, la siguiente. La turbina, esos álabes, van cerrados, no están abiertos. Todo lo que pasa ahí dentro de esa carcasa que tú ves que le están poniendo en esa imagen, a esa foto, esa parte de arriba, es que va a tapar los álabes. Porque todo lo que sucede dentro ahí cerrado. Bien. Cuando los gases salen, que mueven esos álabes, ese eje se mueve. Entonces, vamos a ver, ahora que te va a presentar una animación, para que tú lo veas, entonces, lo que yo te dije, en teoría, una animación, un pequeño videito de un minuto. No te vayas, mira. Te lo estamos poniendo en cue. Míralo ahí. Atiende. Lo que te diga en teoría, atiéndelo ahora. Mira. Funcionamiento de una turbina de gas. Recuerda, turbina de gas, cuando trabajas directamente con los gases de combustión. Tú ves, mira, ahí está la turbina. Fíjate. Bien, lo que vimos hace un momentito. Entra el aire por un lugar, que le llaman admisión de la turbina. Tú ves, tú ves, ese compresor lleva el aire a cierta presión a la cámara de combustión, porque no hay fuego sin aire. O sin oxígeno, principalmente. Ese aire comprimido, entonces, se mezcla con el combustible y se enciende. Una chispa lo enciende, tú ves, y crea un gas caliente, como te dije. Entonces, ese gas caliente, se expande, es decir, aumenta el tamaño, ¿verdad? E impulsa la turbina y genera potencia y genera energía eléctrica. Bien. Entonces, una vez la turbina se mueve, fíjate, se pone con un generador eléctrico. El eje de la turbina mueve el generador y se genera la energía eléctrica. Pero también puede poner bombas para transportar líquidos. Y también se obtiene gas caliente para aprovecharlo en otras cosas. Entonces, eso es básicamente el funcionamiento de una turbina. Bien, un vidito corto y que nos expresa la idea de lo que es en teoría, con movimiento. Viste que sencillo. Pero eso es grande en una planta, porque al que viene en Dominicana, tú que has visto alguna foto de Punta Catalina, tú ves que eso es grandísimo. Realmente son grandes. He tenido la oportunidad, porque yo trabajé en un tiempo en una central de generación de energía eléctrica, que es el nombre correcto. Uno dice una planta de electricidad. Una vez yo trabajé y vi, más de una vez, turbinas abiertas para darle su mantenimiento, ¿de acuerdo? Y para darle su acondicionamiento para que trabaje bien. Son grandes realmente. Bien, entonces, ahí tenemos la idea de cómo se genera la energía eléctrica, cómo funciona una turbina de gas. El mismo funcionamiento con una turbina de vapor, lo único que en vez de gases de combustión, son, es vapor de agua. Entonces, esos gases calientes que salen de la turbina, son los que salen por la chimenea, ¿de acuerdo? Esos gases que salen por la chimenea, que son llamados gases de combustión, principalmente van ahí. CO2, dióxido de carbono. CO, monóxido de carbono. Uno, dependiendo el tipo de combustible que utiliza, puede ir S o X, composto de azufre. Si o si va N o X, en mayor o menor cantidad, que son principalmente los que se controlan para evitar la contaminación del aire. Y así, mitigar o reducir el efecto, el impacto en el efecto invernadero. Y eso conlleva, entonces, al cambio climático. En otro programa, lo tengo en agenda, te vamos a explicar qué es el efecto invernadero, cómo funciona. Ya hoy tiene la base de los gases de combustión y eso. Cómo funciona el efecto invernadero, en qué afecta y su relación con el cambio climático y los combustibles fósiles. Bien, entonces creo que por ahora, para dejarte descansar un poco la mente, vamos a una pausa. Y cuando regresemos, vamos a ver qué equipo es este, para qué me sirve y qué lo puedo utilizar. Vamos a hablar de calidad de aire interior, ventilación y confort térmico en unos minutos. Así que, quédate con nosotros, no te vayas.